Hola amigos de Youtube, bienvenidos a Paralogía. Antes de comenzar con este video quiero recomendarles el canal de Secretos a la Luz. Les voy a estar aquí dejando el link directo para que se puedan pasar por su canal. Y sin más, vamos a comenzar en Paralogía. Según algunos investigadores y maestros ascendidos, han informado que Jesús de Nazaret ya está viviendo en la Tierra. Jesús llegó a la Tierra en este año 2015, hace aproximadamente 5 meses. Jesús lleva muy poco tiempo habitando en el planeta Tierra, su retorno fue silencioso y muy discreto. Jesús regresó mediante una puerta dimensional que se encuentra en la India. Sin embargo Jesús pasó desapercibido debido a que él regresó con una apariencia física muy diferente a la que tenía hace 2000 años. Jesús decidió cambiarse la apariencia para pasar desapercibido. Sin embargo tras su regreso ha recorrido la India enseñando cosas buenas y obrando milagros. Él estuvo presente en Nepal, India, ayudando gente tras el terremoto que sucedió hace pocos meses. Aunque en la India la gente profesa otra religión, muchos hindúes han reconocido a Jesús como salvador y creador. Es decir que algunas personas en la India ya son conscientes de que Jesús está en la Tierra. Sin embargo esto se ha mantenido en secreto por parte de esta gente. Jesús tras recorrer varios países del Medio Oriente se ha trasladado a Estados Unidos. Él vive en la ciudad de Nueva York. Jesús tiene una apariencia de pordiosero. Él es moreno, usa ropa usada, trabaja recogiendo la basura más pestilente y apestosa de la ciudad. Algunas personas que lo conocen dicen que es muy amable y bueno. Jesús siempre va a visitar a los niños enfermos y sorprendentemente algunos niños con enfermedades mortales han sido curados al contactar con este hombre. Sin embargo él no los ha curado a todos porque él tiene otra misión para esos niños enfermos. Hace poco Jesús también curó a unos soldados americanos que padecían de cáncer y otros que ni brazos tenían. Pero él les ha curado de cáncer y les ha devuelto sus brazos. Estos soldados que se encuentran en un hospital de Nueva York fueron visitados y curados por Jesús. Aunque al principio estos soldados desconocían quién era este hombre. Pero después de ser curados por Cristo se dieron cuenta que él era Jesús. Estos soldados actualmente están muy agradecidos con Dios y se han arrepentido de sus actos. Es por medio de estos soldados que la CIA se entera de que Jesucristo ya está en la tierra. La CIA ha comenzado a buscar a Jesús de Nazaret por toda Nueva York. Sin embargo les ha sido imposible localizarlo. Seguramente el plan de la CIA es capturar a Jesús para que no arruine el plan del anticristo. Satanás Jesús se encuentra en la ciudad de Nueva York. Para evitar un atentado iluminati que la élite mundial y Satanás planean contra la ciudad de Nueva York. También está aquí para desactivar o estropear el generador de partículas CERN. Ya que esta máquina representa un gran peligro para la humanidad.